¡Hola! ¡Soy Pasacre y quiero un pony! En su día libre, Spiderman y el chico rocoso se relajan en el parque. ¡Oh, me he precipitado! El peligro sigue a este tipo como un mal olor. Y para malos olores, los del terrario de serpientes del zoo. ¡Nada! ¡Que ni el nudo libre libre los malos descansan! Así que era un científico loco, con poder convertirse en un lagarto gigante. ¡No! ¡No! ¡Tendré mis especímenes! ¡Pah! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Al lagarto! ¡Es la que se ha podido esperar! ¿Dónde se ha metido? ¡Si ve a Trepamuros! ¡Tú le conoces mucho mejor que yo! ¡Sí, eso sí que es verdad! ¡Vale, coge estas monedas! ¡Vale, coge estas monedas! ¡Vale, coge estas monedas! ¿O no? Vale, pues ya lo otras traeré un poco más Si como el topo me queda un montón de... Yo toco por conseguir Vale, vale Lo que hay Y otro lado Y puede tardar mucho difícil Si quiero que el siguiente nivel extra es el del Doctor Strange, si no me equivoco Así que, bueno, todavía nos queda un poco Muy bien, lagartito ¿Qué te has metido? Mi sentido arácnido nota algo Se ha escondido ahí abajo No sé si vamos a poner pescado Es un lagarto No me pasa tan estúpido ¿Qué? ¿Estás experimentando de la jugada del agua? ¿Estás experimentando de la jugada del agua? No puedo Debo perfeccionar mi suero No creo que eso te sirva amigo No lo encontré Ahora sé un buen lagarto Inveje a invernar o algo así Eh... ¿Puedo invernarlo? No sé Aquí tendría bien alguien fuerte Con buenos músculos Pues la cosa La cosa tiene muchas fuerzas Por conos, que ahora me sé ¿Soy yo o has tú a este tío comido? Como un más malvado Va a ser los Kimmys El servidor de Amazing Spider-Man No, hueco, no, estoy hablando así Con un súper mal Pero hombre, tengo que entender Que esto es más cómic Activate Ah, y están listas y otra paz Nada ¿Qué tal vas? Ahí está 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 Aquí está No, ya vamos a tener que ir pa bien Na, no Dejadme trabajar, tranquilo Doctor, espera Vamos, ríndete de una vez Vamos a ver, Lagarto ¿Quiere Eddie acquire como un honga Sapker? A ver si puedes regenerar esto Y sin más rodeos termina esta historia ¡Ja! ¡Otra vez! ¿Te has dado cuenta de lo que he dicho? ¡Porque me estás rodeando! ¡Venga! ¡No me dejéis colgado! ¿Nadie? Bah, olvídalo Bueno gente, este nivel ya está terminado ¿No queda? Si no me equivoco dos lejos estará así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Un saludo, adiós Hey, no! ¡Gracias por ver el video!